sí quiero arrancar hoy en leyendo y compartiendo con ustedes unos extractos un comunicado que publicó el día de ayer 20 mundo a propósito de lo que están viviendo los migrantes venezolanos en distintas partes del mundo particularmente en américa latina por parte de algunas personas organizaciones que por por deseos inconfesables y la verdad es que es injustificable estas estas prácticas y este estilo están expresando sentimientos terribles de xenofobia hacia los migrantes venezolanos más de 6 millones de venezolanos en su inmensa mayoría gente de bien de trabajo enormes sueños y aspiraciones que ama su país y que han sido expulsados y desplazados por un sistema criminal este comunicado de 20 mundos comienza así desde la coordinación de venezolanos en el exterior de 20 venezuela queremos rechazar categóricamente las recientes declaraciones que han surgido en varios países de la región contra nuestros conciudadanos venezolanos alentando la xenofobia contra ellos todas ellas han pretendido generalizar y estigmatizar de forma irresponsable a las comunidades venezolanos que viven en sus ciudades y países vinculándolas con la criminalidad y la inseguridad que viva el tratamiento pretende exculpar a las autoridades de su responsabilidad en la atención de sus problemas termina por ser muy peligrosa e injusta el crimen y la delincuencia existen en todas partes no tienen pasaporte ni nacionalidad pretender asignar gentilicio a los delitos sólo busca generar crispación y rechazo hacia la mayoría de los venezolanos migrantes y refugiados que han tenido que huir despavoridamente al infierno socialista la justicia debe recaer sobre cualquiera que infringe la ley sea la nacionalidad que sea y por eso creemos que lo principal es la individualización de la conducta pero jamás aceptaremos que se diga que los venezolanos en su conjunto son delincuentes o han llegado para quitarle el trabajo o el alimento a los nacionales de otros países la mejor ayuda humanitaria y la mejor medida de protección para los venezolanos en su libertad y libertad de venezuela con ello no sólo serán millones los que regresen sino que recuperaremos nuestro país y ésta volverá a ser el punto de encuentro de tantas historias y de tantas ganas de salir adelante con libertad justicia prosperidad y sobre todo con mucha memoria para que este horror no vuelva a ocurrir a los venezolanos que hoy padecen este drama les reconocemos sus enormes esfuerzos y sacrificios estamos con ustedes les pedimos que no se detengan que resistan y que sigan luchando no son culpables de las expresiones populistas de odio hacia ustedes que sólo buscan ganar rédito político utilizándolos como excusa la libertad